¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de acá en Chacalain, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Resident Evil 7. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y aprieten la campanita para que les lleguen mis videos o mis reproducciones nuevas. Así van a poder estar al día de lo que voy subiendo y de lo que no voy subiendo. Hemos llegado a esta parte donde aún sigo como un poquito... Un poquito raro. Un sonido muy fuerte. Estaremos juntas para siempre. La mierda, man. Es muy brígido. Esta situación es muy... muy loca. ¿Qué situación? ¡Dios mío! Es difícil de entender la verdad Es como un poco Raro Por un lado No entiendo todavía Mátame Ya mucho En serio Creo que es demasiado Para que estemos jodiendo la vida Con esto Yo te diría Ya si están así Mátame Mátame nomás Y ya se acabó Cuando ya te tienen A ese nivel De complejidad O sea Has matado Has pasado por millones de cosas Más encima mueres La persona que fue a buscarte Y todo el tema Y te sigue jodiendo la vida Ya por favor Termina la de una vez Y déjate hinchar las pelotas Porque La verdad Para que Ya hincharon Mucho de las bolas O sea No cree Ya han hinchado Mucho de las bolas Por lo menos Hasta la parte En que rescate A la tipa Me gustó La historia del juego Y lo disfruté En serio Lo disfruté Fue algo que La pasé Muy bien Muy bien Pero ya cuando Pasó a la segunda parte Cuando me di cuenta De que En realidad No había acabado Y en realidad Continuaba Porque continuaba Me decepcionó un poco Porque La verdad Todos esperamos Después de tanta lucha Aunque sea un final Decente Y no un final Hijo de la puta Como este A donde mueren todos Y solamente Quedas tú sola Abandonada Como la Como la perra Madre Quieres Entonces No sé Ya no tengo Liquidos Para poder Derretir Ni eso Ni lo otro Porque no los tengo Y no sé Que voy a hacer La verdad Me necesitaría Dos botellas Y esas dos botellas Las utilicé No es que no Las haya utilizado Entonces No sé Si más arriba A lo mejor Tal vez Hay más O tal vez A ver Tal vez Estoy haciendo A ver Se me ocurre una idea ¿No? ¿Tenemos todavía Las bombas? No Ya no las tenemos Fíjense Que nos quitaron Las bombas Porque partimos De la realidad Normal ¿Verdad? En realidad En la realidad Normal que es esta Nunca tuvimos Las bombas Así que Ni tampoco Los líquidos Para poder Para poder Hacer algo La verdad Ya está cerrado Probablemente Lo más lógico Sea subir por acá Está todo cerrado Así que no No le veo Otra lógica Miren Para la gente Que realmente Ha visto La serie Y O tal vez Ha jugado El juego Se van a dar cuenta De mi frustración Probablemente Todos tenemos Una opinión Muy diferente Pero Si es frustrante A veces No sé La verdad Llegará A esto Ahí está Ethan Espero Espero que no sea tarde Vale Ni ven Ni ven Ni ven Espera Uh Me asustó Me asustó Ahí sí Me asustó ¿Dónde está? En serio Me asustó ¿Qué pasa Hacen? Esta escena Ha llegado Aquí A hincharme Y fíjense Se activa Entonces Quiero ir Tengo 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 esto Que es bueno Que es la llave Una metralleta Fíjense Y balas Pero Necesito Una ganzúa O alguno De esos líquidos De mierda Que Hacen Que Pueda romper Este es El cuarto Piso Aún no Quiero Bajar Quiero Pegarle Una Mejor Mirada A esto La verdad Bueno Creo que Ya no hay Más Creo No sé Se me Se me Está Quedando Eso Arriba Que son Las Las Pistolas Y Las Vergaras Entonces Acá Hay una Mina Probablemente Tal Vez Probemos Ya Porque La verdad Que No sé Si Logre Me Tire Una De las Fusiones Dice RT Para Colocar La Mina No Ya Y Este Es Más Falsa Que Yo Ok Por decir Mual Cosa La Verdad Porque No sirvió Nada Encontré Esa Bomba Para Nada Pero No sé Si Valga La Pena La Verdad Reiniciarlo Por Una Bomba Porque No hay Nada No hay Absolutamente Nada Tal 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 vez Si Valga La Pena Reiniciar Por Lo Menos Porque Tal Vez Puede Ser Que Esa Bomba Si Sirva Bueno Igual Se Reinicio Bastante Puede Ser Que Tal Vez Esa Bomba Si Sirva No sé Entonces Acá Va a pasar Lo mismo Que Antes Bla 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 Ahí Tenemos Cosas Aquí Tenemos Más Cosas Tenemos Más Cosas Más Cosas Tenemos Una Puerta Cerrada Y Ojo Lo hice Solamente Por La Bomba No No Lo hice Por Otra Cosa Pero Pero Bueno No sé Si Haya Valido La Bien Hacerlo No No voy A hacer Nada Voy A guardarme Esa Mierda La Verdad Me La Voy A Guardar Porque Tal Vez Me Sirve En Otra Cosa Aquí Va a Aparecer Nuevamente La Niña Y Todo El Tema Vamos A Recoger Esa Bomba Que Pensé Que Tal Vez Podría Servir En Algo Más No Lo Se Estoy Un Poco Retrocediendo Porque La Verdad Que Antes De Mirar Por Ahí Voy A Darme Vuelta Por Acá No Después De De Mirar Las Cámaras Porque Las Cámaras Las Poder Después No Es Necesario Ahora Aquí Aquí Hay Algo Pareciera Y acá Está La Bomba Que No Sirvió En La Otra Mierda Y Solamente Por eso Fue Que Reiniciamos Aquí Aún Ah No Si Me Deja Ya Abrir Eso Entonces Tal vez Antes De Usarla Debería Guardar Entonces Tenemos Una Llave Y Tenemos Los Planos Y Tenemos Esto Acá Que Tal Tal Vez Una Bomba También Fíjense Que Tal Vez La Bomba Ni Sirva La Verdad Para Eso Yo Creo Que Ni Sirve En Serio Siendo Que Es Una Bomba Debería Funcionar O sea Estás Hablando De Algo Que Puede Explotar Voy a Dar Vueltas A Las Cámaras Voy a Quir Me Un Ratito Esto Porque No Quiero Que Me Pille Con El Sonido Va a Enfocar Y Va a Salir Ella Fíjense Van a Aparecer Adelante Mio O sea Cambio Totalmente Silvio Fíjense Que Anteriormente Me salio Al costado Y Ahora Salió Adelante Bueno Entonces Ya Revisado Todo Aquí Parece Que Hay Algo Más Bueno Ya Ahora Si Revisado Absolutamente Todo Creo Que Todo Otra Bomba Creo No Una Poción Tenemos Una Especie De Como Tuguerca Para Abrir Cosas O sea Algo Algo Por El Estilo No Se Exactamente Para Que Sirva Vamos A Ver No No Me hice Daño No No Me hice Daño Y con Eso Vamos A Poder Abrir Entonces Antes De Irme Quiero Sinceramente Grabar No No Necesito Grabar Por Temas De Seguridad Solamente No Por Por De 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 Tercera Planta Para eso es lo que necesiten llegar a la tercera planta, que es esta. Yo estoy en la segunda. En la enfermería de la tercera planta me pareció que dijo, ¿no? Seguridad, sale control. Me pareció haber leído eso, la verdad. Me pareció haber, en serio. Creo que leí eso, no estoy seguro, la verdad. Pero fíjense que sin luz. Usé una medicina e hice una bala. Está rota eso, me lo va a decir de nuevo. Si vemos acá, enfermería está allá. Y no puedo entrar. Ya sé lo que me sale, me sale ese juguito. Entonces, tal vez, a ver. Tal vez tenga que descender más, probablemente porque aquí no hay nada. Voy a tirarme un poco más abajo. Este piso es el segundo piso. Entonces, voy a rebuscar en el segundo piso nuevamente. Y si no encuentro nada, fíjense que hay bastantes puertas así. Si en el segundo piso no hay nada, me voy al primero. ¿Sabes? Igual valió la pena leer eso, ojo. Me dijo un tip, por decirlo así. Me dio un tip, un tip, un tip. Fíjense que allá hay otro. Entonces, tal vez, tal vez, tal vez. Tengo 16 balas, no está tan mal, la verdad. Se nos va a alargar bastante la historia. En serio, se nos va a alargar bastante la historia. De hecho, ya busqué, busqué ahí. ¿Y esto qué es? Camarotes. No sé, la verdad. Si me diera... Ok, una ganzúa. No está tan mal. Esa ganzúa puede servir. No me acuerdo qué hay allá, la verdad. Entonces, usar esta ganzúa no encaja. Fíjense que la ganzúa solamente la vamos a poder utilizar en el... Miren cuántos pisos son. Son muchísimos. Entonces, sala de controles es... Ahí tenemos que ir, que es arriba. Entonces, yo creo que quedan bastantes episodios más. Sinceramente, ahora que lo voy viendo, creo que es bastantes. Así es, o sea... No creo que este sea el último, ni cagando, ehm... Ni cagando, ehm... Ni cagando, ehm... Saltan muchos. Muchos, 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 ehm... Entonces, veamos qué hay acá. Acá tenemos esta caja. Una moneda... O sea, nada de especial. Absolutamente nada de especial. Una moneda... No sirve de nada. Entonces, yo la verdad que ya en este momento bajaría. Bajaría. Seguiría bajando, pero... Antes de seguir bajando, quiero chequear un poco más. La verdad que yo no he leído mucho nada nunca. Y... Y aún así, igual he logrado resolverlo. Como los... 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 Acertijos. Y eso que no he leído, o sea... No he leído nada. Y eso que ahora hemos pasado a otra área, o sea, ahora ya tenemos... Completamente algo diferente. Estas son zonas de seguridad, así que las zonas de seguridad no... No hay que preocuparse. Entonces, ¿por qué te darían tantas minas? Esa es mi pregunta. Fíjense que ahora ya puedo bajar por ahí. Entonces, yo no me acuerdo si vine... Ah... Ahí apareció. Ese fue el que dejamos acá. Me quedo pegado. Se me quedo pegada la cosa. Como que por momentos... Eh... Pierdo un poco los... No sé por qué, pero se pierden un poco los FPS. O sea... Sinceramente, antes no me ha pasado. Ahora... Me ha pasado ya un par de veces. Muy rarito, la verdad. Eh... Y esto tiene algo que ver. Fíjense. Debe tener algún sentido este cuadro. Un par de veces... Wau. Ojo,jo,jo. Ujujujujujuu. Ok. Genial. Entonces, tenemos ración doble para... Triple para poder abrir puertas. Así que vamos a utilizarla, ¿no? razonable donde subieron cosas que yo no recogí de aquí, fíjense que he vuelto a repasar los mismos sitios y hemos encontrado mayores cosas más cosas definitivamente eso fue jojojo ¿vieron? se pegó un salto ninja se pegó un salto ninja no me curé no sé si se grabó este fue el último el último save y aquí no teníamos nada este fue el último save que yo hice, que lo hice yo yo, yo lo hice yo, yo lo hice yo, yo lo hice entonces ya estamos cortos con el tiempo así que voy a repetir las mismas acciones voy a volver obviamente vamos a hacer todo exactamente igual para volver a tener las cosas que teníamos ¿no? entonces ahí salió me quiero cubrir porque no quiero que me haga daño o me haga tanto daño o sea no va a dejar de hacerme daño pero con eso ya aunque sea me cubro un poco y no no es demasiado el daño hecho entonces ahora ya me me curé de nuevo que fue lo que no hice la vez pasada bueno ya estamos casi llegando al fin del episodio aquí eso yo lo abrí acá esto creo que no lo hemos sacado me parece que no o tal vez sí sí ya lo sacamos entonces eso ya no importa pero no tenemos las raciones triples que creo que fue acá en uno de estos cuartos fue la ración triple de lo que encontramos la última vez o no sé si fue acá tal vez fue arriba o tal vez fue abajo I don't know I don't know men I don't know I don't know I don't know I don't know entonces yo no sé si se acuerdan ustedes donde mierda fue porque lo necesito con urgencia puede ser acá tal vez acá entonces este cuadro ahí este cuadro era al revés era ahí y este cuadro era así terraciones triples plantita triple también uajajaja jujaja y genial tengo dos balas nada más pero bueno tenemos acceso a mayores cosas voy a grabar porque quiero evitar morir y tener que hacer todo eso de nuevo no creen y vamos a dejar el episodio hasta acá chicos así que nada ya saben suscríbanse déjenme like comenten bajo el video y apreten la campana arriba para que les lleguen las notificaciones cuídense